En la costa se goza mucho con bachaca En Colombia se goza mucho con characa Pero en Venezuela también va muy bien con bachaca ¡Oye! Pero en la costa se goza mucho con bachaca Pero en Venezuela ya se van a hacer la verdad La zalante, ahí hay que ir a manzana Y ya hay que ir a manzana Y ya hay que ir a manzana Y ya hay que ir a manzana ¡Tres bien! ¡Tres bien! ¡Tres bien! ¡Vamos! ¡Tres bien! ¡Faña! 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 El embajador de la Coyocaigo El niño cañante Dios mío, Dios mío Un movimiento hombre El niño cañante Dios mío, Dios mío 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Que se vea ese movimiento de cadera, pero que sea muy breve así, porque al ratito va a demostrarlo por espacio. ¡Y el profe lo baila! ¡Y el profe lo baila! ¡Caderea a los profesores! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué les pareció? Más rápido A ver maestro de su mamá rápido Pero no ha comido, no ha comido Tiene hambre cuando no fue comido No baila bien, pero hazle la lucha profesor Y el profe lo baila ¡Muy bien todo! ¡Muy bien todo el sol! ¡Muy bien muchachos! ¡A ratito, a ratito, a ratito! Les vamos a mostrar los mejores pasos Así que vamos a bailar Se llama La Muerte de Marilín Un ratito, a ratito ¿Qué les pareció? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!